En este vídeo os traigo un ejercicio de las pruebas de acceso a la Universidad de Junio de 2012, Comunidad Valenciana, en el cual nos piden que representemos el triángulo del cual tenemos el lado AB y el hortocentro. Nos piden que representemos ese triángulo y después que representemos la circunferencia circunscrita al triángulo. De entrada parece que tenemos pocos datos, tenemos un lado, el lado AB, tenemos el hortocentro, aparentemente son pocos datos, pero en el fondo el hortocentro esconde más datos de los que en un principio aparecen. Si lo pensamos bien, el hortocentro es el punto por el que pasarán las alturas, de modo que ya por aquí podemos indicar que va a pasar la altura si este es el lado AB, el lado que está entre los vértices A y B, podemos determinar que es el lado C. La altura de C pasará por ese punto, por el hortocentro, y sabemos que el vértice C va a estar en algún punto de esta línea. Pero además podemos determinar que la altura de A también pasará por el hortocentro. No sabemos dónde está el lado A, pero sí sabemos que ese lado A tiene que ser perpendicular a la altura y pasar por B. Así que ajustamos a la altura, giramos para trazar una perpendicular que pase por B. Y ya vemos que aquí tendríamos nuestro lado A. Ahí estaría el vértice C y simplemente ya nos queda unir este punto con el vértice A. Como veis ya tenemos el triángulo, voy a nombrar, este sería el lado A, este el lado B y aquí estaría el ángulo C. Bien, nos hemos basado en las alturas que sabemos que iban a pasar por el hortocentro. Primero hemos trazado una para que determinara posibles puntos donde pudiera estar el vértice C. Después hemos trazado otra y sabiendo que el lado A tenía que ser perpendicular a esa altura y pasar por B, ya hemos ido determinando el triángulo. Ahora, para hallar la circunferencia que se conscribe a este triángulo, simplemente vamos a tener que trazar las mediatrices de al menos dos de esos lados. Creo que es un ejercicio bastante fácil, valorado en dos puntos. Simplemente se repide tener algunas nociones de triángulo. Voy a trazar esa mediatrices, simplemente haciendo dos arcos para no saturar el interior del triángulo. Ahí tendríamos esa mediatrices. Vamos ahora, por ejemplo, con esta. Ajusto el compás. Trazo arco. Nos vamos al vértice B, trazo arco. Y nuevamente ajustaremos la escuadra para trazar esa mediatría. Bien, donde se cortan las dos mediatrices tendríamos el circuncentro. Ya solamente deberíamos hacer centro con el compás en ese punto, ajustar hasta cualquiera de los vértices, y trazamos la circunferencia en la que va a quedar inscrito el triángulo. Bien, como veis, un trazado que creo bastante fácil para estar valorado por dos puntos. Simplemente teníamos que tener clara la propiedad de los triángulos, sus puntos notables, y a partir de ahí trazar el triángulo y luego hallar la circunferencia en la que va a quedar inscrito el triángulo. Bien, esto es todo. Nos vemos en un siguiente vídeo.